hoy hoy bueno ya que mucho me estáis preguntando crónica maratón sevilla 2020 como veis se puede estar en bañador son una temperatura increíble yo la verdad es que no pensaba hacer tanto calor en esta época en sevilla pero bueno hablando con la gente de aquí con los sevillanos también me dicen que no es normal que haga tanto calor en esta fecha que ya lloverá para bajar la temperatura pero bueno crónica como sabéis el objetivo bueno principalmente nos invitaron a ir al maratón de sevilla maratón en casa nueva casa motivación extra porque al fin y al cabo ya nos conoce bastante gente por aquí nos anima y bueno nos sentimos como digo en casa como si estuvimos en ibiza entonces muchas ganas en verdad de hacer esta maratón además que estábamos aquí motivación extras punto de forma muy bueno que nos encontramos porque nunca hemos creado tanto en asfalto segundo venía juan p mi amigo de ibiza y tercero para intentar bajar de las tres horas entonces pues bueno pues muy varias motivaciones para intentar no ir a darlo todo ya me conocéis sí que es cierto que yo podría haber salido a asegurar pero bueno me conocéis y al final yo soy competidor entonces yo lo y todo y se revienta y ya está no mucha gente me dice jueves que en últimas competiciones siempre estás reventando ya porque salgo también a competir un poco al fin y al cabo no es lo mismo salir a asegurar y yo sé que por ejemplo salgo a 4 30 o 4 40 y la maratón la haces bien no si no te pasa nada normalmente la haces fresco ahora a mí me gusta arriesgar entonces cuando arriesgas pues es más fácil que el cuerpo pues empiece a dar fallos no si es cierto que no había pasado nunca esto del tema de las arcadas pero bueno como comento la salida una salida perfecta fin al cabo temperatura perfecta si tiraba un poco el viento pero bueno por lo que tira aquí en sevilla que la gente dice que no pero por lo que tira aquí en sevilla el viento tiraba ese día bastante poco así que nada hemos hecho la salida nos hemos puesto el cajón de atrás con juan p primero 23 kilómetros un poquito lentitos porque la verdad es que la gente se pone muy adelante y luego no corre entonces nos salen un poco más lentos y luego tuvimos que recuperar el resto de kilómetros tengo decir que íbamos todo el rato una 4 14 de media hasta el kilómetro 20 ahí empecé a notar ya un poquito de dolor de estómago que las pulsaciones ya subían al fin y al cabo iba bastante relajado de pulso me notaba como que tenía que ir frenándome todo el rato y ya bueno pues eso a partir de un otro 20 ya jueves me empezó a ir nada poquito poquito por eso me empezó a ir a empezar y noté que yo no quería apretar note que ya el cuerpo empezaba a pesar me que el estómago ya no digería bien los geles ya que lo estaba haciendo todo perfecto que les cada 40 minutos y todo clavado entonces pasamos en la media maratón 1 28 largo sobraos para bajar de las tres horas o para bajar mi marca personal de hecho si me hubierais preguntado ese día aún con el dolor de estómago y con las arcadas oye julio bajas de las tres horas pues no lo sé pero marca personal seguro porque es que me noto fuerte y es que me veo bien me veo muy bien la verdad sinceramente sé que hay que demostrarlo pero pero es que me noto muy bien los entrenos salen las series salen y ahí está el pico de forma entonces pues nada desde el kilómetro 23 24 pues ya mal ya caco ya era caminar 500 metros venga esfuérzate volví a correr y encima cuando volví a correr corría ya seguirá 420 430 pero claro es que el estómago unas arcadas como se me subía además unas arcadas raras unas arcadas como si no hubiera digerido entonces no entiendo realmente el porqué los geles siempre me los he tomado esa marca y me van genial así que realmente no lo sé no sé si es por el cambio de temperatura que es lo que yo pienso porque al final acabo aquí al sol como podéis ver es que te pones moreno negro hace un calor brutal y de repente pasas a la sombra y hace frío entonces yo no sé si en la maratón como hay muchos de esos cambios igual al correr rápido pues me ha afectado bastante no estoy acostumbrado a una de esos cambios de temperatura bruscos y bueno ya pues esta meta pues sufriendo mucho no tanto de piernas pero sí de lo que es del estómago nada la verdad es que como digo es muy bonito ya ir por el recorrido y saber dónde estoy ya por este nervión estoy en la catedral estoy en la torre estoy es muy bonito no el puente de la barqueta el torre del oro final ya estás conociendo los nombres triana y es muy bonito no al final cabo sevilla tiene mucho que ofrecer la maratón de sevilla como siempre perfecta la organización perfecta habituamientos geniales tenía los dos lados cada dos kilómetros y medio es una pasada si es cierto pues que disfruté muy poco pero eso fue a nivel personal porque al final petes o no petes de patas por el año pasado hicimos peores parciales y peor tiempo pero es cierto que no estamos transportemos este año petamos de patas en el kilómetro creo que fue 27 o por ahí pero es más una lucha no contra el muro contra las patas pero vas disfrutando pero es verdad que esta vez lo pasa tan mal nivel de estómago ver que de piernas puedes pero que está el estómago ahí intentarlo intentar ya su último momento pensar que puedes hacer marca y que la verdad es que es un poco no esa la expresión pero realmente me he sentido como que puedo pero no puedo pero bueno aparte de eso la verdad es que muchísimas gracias todos los ánimos de todos vosotros muchísimas gracias todo el apoyo de toda la gente que me conocéis gente me habéis animado ahora es que eso me ha dado un punto un poquito de rabia porque quería darlo también un poquito ese puntito para demostrar que podía hacer cosas guapas aquí pero bueno seguimos al fin y al cabo seguimos compitiendo y es que no tenemos ningún objetivo este año más que disfrutar y seguir haciendo vídeos para el canal y seguir mejorando así que espero a todos ha ido muy bien mucho me habéis hablado mucho me ha pedido consejo y muchos habéis hecho grandes marcas o ha sido vuestra primera maratón así que enhorabuena a todos los finishers como dije ya en la red social instagram etcétera sobre todo lo que pasaste de 330 para arriba tenéis un mérito extra porque es cierto cuando llegué a meta pues estaba pegando el sol pero no tan fuerte pero después de esa media hora estaba pegando muy muy fuerte el sol y yo sé que muchos otros pues habéis tirado y de verdad tenéis muchísimo mérito extra porque cuando hace tanto calor la verdad es que se sufre mucho más así que nada espero os haya gustado el vídeo de la marato de sevilla de este año yo intento también como cada año mejorar un poquito el canal a nivel de vídeo a nivel de tomas a nivel de música a nivel de todo así que nada muchísimas gracias a todos y seguimos a tope así que desde aquí desde el paraíso os saludo un abrazo y hasta luego